Bueno, aquí os presento la exposición de Jorge Rodríguez de Rivera en la Galería Beitel Odil Boikos, cerca de Abastillo. Os voy a presentar la exposición que empieza hoy, día 13. Entramos en la galería. Ya estamos en la galería. Y aquí tenemos, en la primera sala, una serie de collage sobre París. Seguimos en la galería con los grandes formatos. Este es el Picnico Cactus. Pasamos al Caballo Blanco. Este es uno sobre Río de Janeiro. Aquí llegamos al despacho. Aquí hemos también puesto algunos collage. Aquí tenemos el libro de artista, que ya está instalado. Y bajamos a ver la continuación de la exposición. Tenemos tres pequeñas salas. Aquí tenemos dos collages sobre el río de Janeiro. Aquí tenemos otro. Este es uno sobre la profecía maya del 2012. Pasamos a otra salita y tenemos una serie de collage de gran formato también algunos. Y continuamos la serie de París. La serie de París. La serie de París. La homenaje de Lady Diana. Pasamos a la última sala. Y aquí tenemos una serie de collage sobre diferentes sitios, como en Florencia. Aquí tenemos en Pésaro, en Italia. Estambul. Las cabinas turcas. Seguimos con Estambul, bajo la nieve. Estambul. Aquí tenemos el palacio de Topkapi, a Estambul también. Y también a Estambul, en Seams de Amam. Y el palacio Barguello, en Florencia. Y otro grande, para acabar esta última sala, las llaves del tiempo. En total son 55 collages, repartidos en una, dos salitas de abajo, y una sala, una pequeñita aquí. Y la sala de arriba, la sala doble, en la que podemos ver la gran parte de collage sobre París. Sobre todo, los grandes formatos. Gràcies. Gracias. Gmoren. Gracias.